Música Muy formal, habla de frente, no oculta nada Muy amable, muy atento con la gente, muy sencillo Trae buenas propuestas Es sencillo con la gente Su manera de ser, como nos traja más que nada Sobre tu amigo Nos visita, nunca nos deja como uno Su sinceridad se nota al ego, ¿verdad? Es un amable, sincero Con la gente La manera en que ha apoyado a la gente Todo lo que ha hecho Es una persona muy amable Se ve que tiene muchas ganas de trabajar Y aparte te ayuda mucho a las personas Me gusta su carácter, me gusta su manera de tratar a la gente Cómo hablar con toda la gente Ya ha ampliado su vida en aprender Y la voluntad sobre todo que tiene Me gusta sus propuestas, sus iniciativas Tiene ideas nuevas Agarrando puntos de vista de los jóvenes Que es bien trabajador y bien decente Él entiende realmente lo que son las necesidades de los jóvenes Él es una persona muy guapa, muy atorodada, muy simpático Lo conoce la gente Cómo trabaja Su forma de ser es un espíritu de servicio hacia la gente Muy servicial Ya no está bien Ahí nos vamos Con ojos cerrados nos vamos Es una persona muy dinámica, activa Y que pues se está viendo por el pueblo Y todas las propuestas que trae Sobre todo eso Las propuestas que trae para el municipio de Puerto Vallarta La seriedad Y la palabra Porque eso cuenta mucho y vale mucho Trabajó bien ahora que estuvo ahí en desarrollo Ha cumplido con hechos Y se ha visto Se ha visto en los trabajos que ha hecho Y una persona sincera Es de fiar Es un excelente trabajo en las colonias Que pertenecen al ejido de las juntas Promete y también soluciona las cosas que dice Más que nada Chava siempre nos ha demostrado Que es una persona muy confiable Y lo que dice lo cumple Con los ojos cerrados confío Y confío que va a ganar también Ha sido un buen gestor Y sabemos que va a cumplir Hemos visto los beneficios que se ha traído aquí a las juntas Sí sabe cumplir Claro que sabe cumplir Por lo menos aquí a los deportistas de aquí de las juntas Nos ha apoyado Ha demostrado que se interesa por la comunidad Por su gente de Vallarta Lo que tengo conocimiento ha cumplido Entró cumpliendo Y después prometió Al poner toda la confianza en él Debe Debe de tener palabra Nosotros tenemos toda la fe en él De verdad Eso mucho por nosotros Queremos contar con el apoyo Del señor Próximo presidente Yo confío que Chava va a apoyar el deporte aquí en las juntas Pues en el nombre público Aquí hace falta un hospital Pero con doctor Que sea de día y sea de noche Puerto Vallarta ocupa gente como Chava Joven, inteligente y con mucha energía Y que haya más publicidad para la playa más que nada Y que siga cumpliendo La prioridad que tenemos ahí es el canal Promover pues el turismo Y seguridad también en Puerto Vallarta Un mejor futuro Un mejor futuro para todos los jóvenes Y todas las nuevas generaciones que vienen Que siga apoyando a los viejos Porque haya soluciones a nuestros problemas Aquí en Mojoneras Pues se ocupa Este Más seguridad Que siga ayudando a las clases más necesitadas Chava Para Lula Para Llepuera Siempre tengamos Ventas y turismo Que en Puerto Vallarta Tenemos la seguridad De que él va a resolver los problemas Que tenemos en las juntas Pues tenemos muchas esperanzas De que en adelante nuestros problemas Se solucionen mejor Que yo lo ayude En su sabiduría Y que yo me protege En todo lo que él anda haciendo Mojoneras Vámonos con Chava Estamos contigo Chava Adelante Con Chava vamos a tener soluciones para siempre Vamos a apoyarlo para que él nos apoye a nosotros Invito a toda la gente aquí de la Junta Entonces nos apoyemos y apoyemos a Chava Tiene ganas de apoyarnos y ayudarnos Se le ve que tiene muchas ganas Necesitamos saber que contamos con un líder Que nos va a empujar al futuro Chava va a venir a dar soluciones a las juntas Con sus propuestas, sus iniciativas y sus metas Vamos a lograr que Vallarta sea Un mejor zona turística Y una mejor ciudad Yo lo considero pues una persona excelente Para que represente la presidencia de Puerto Rico Sabe los problemas que se ocupan Incluso en todas las colonias Pues porque conoce las colonias Quiero que con él vamos a tener Muy buen presidente Muy buenas oportunidades en el futuro Para muchos La unión es la fuerza Cáiganle con Chava Eso no solo son para los jóvenes Conoce muchísimos órganos Santa Cruz federales y municipales Vamos unidos por Puerto Vallarta Porque con Chava sí se puede Chavos con Chava Porque un mejor futuro Solo está con él Él ya sabe la problemática que tiene Puerto Vallarta Y sabe las necesidades de las personas Así como lo hemos tratado y nos ha correspondido Yo siento que va a ser un buen presidente Vamos a ganar contundentemente estas elecciones Arriba mi Chava Tiene él mucho por qué hacer mucho bien en Vallarta Amigos de Puerto Vallarta Yo los invito a que nos andamos a Chava Se ve, se siente Chava está presente Puerto Vallarta es mi orgullo La gente de las juntas es mi gente Y unido mejoraremos Por eso, brindándote seguridad Los apoyos a la educación continúan y se mejoran Así como el apoyo a nuestros adultos mayores Palimentaremos las calles para siempre Y daré soluciones para siempre Para siempre Chava Mi presidente Yo voto con Chava Chavo, vamos a ganar, tú sabes Nosotros con Chava Chava, ocúpate de Vallarta porque vamos a ganar El triunfo es nuestro Vamos a ganar Chava Yo estoy con Chava Arriba mi Chava Yo con Chava Yo estoy contigo Chava, te apoyamos Chava, yo estoy contigo Chavita, yo estoy contigo Chava, yo estoy contigo Vamos por Chava Planeta, yo con Chava Te quiero presidente municipal Chava, vamos Chavita, yo estoy contigo Ánimo Chava Chavita, yo estoy contigo Nosotros con Chava Con Chava, vamos a ganar Chava, estoy contigo Yo con Chava Cuenta conmigo Yo con Chava Chavita, vamos a ganar Échale ganar Chava, yo estoy contigo Porque sé que tú estás con nosotros Yo estoy con Chava Por Vallarta Con nuestro pueblo Con nuestro pueblo Porque yo aquí nací Me considero Vallarta en el corazón Chava Mi presidente Vamos a echarle ganas a Puerto Vallarta Chava 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 Gracias.